¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Cuando le canto a sonar hoy siento pa' un viento hoy llevo todo mi viento y acción en la luna tiene color de canela y llorona la pimienta como el dueño con el dueño de la mamá que sube la corona que pinta a la riqueza porque acá no huele está mira cómo baila mira cómo huele la bolera esa narita que buena, esa brilla que rica que está y salvo porque a mi país por lo que quiero dar mi viento lindo querido no ya me puedo olvidar nunca que está cuando le canto a sonar ¡Gracias! ¡Gracias!